Trevenant en 3 minutos Ahora si de verdad, porque la vez pasada se complicó ¿Quién es Trevenant? Trevenant es un Pokémon Me dicen Lonzo, el técnico de la NASA Plays Trevenant en sus inicios fue un fantasma que se metió en un arbolito y pues al final resultó en un Pokémon Es el número 709 de la Pokédex Eso significa que ya estamos en la región de Kalos Pero lo más importante es que es el primer Pokémon Si no es el segundo De tipo planta y fantasma Literalmente una combinación es Y si quieres saber por qué Quédate en este video ¿Cómo conseguir a Phantom o el Trevenant en Pokémon GO? Está spawneando bastante en los eventos de Halloween Y encima se puede conseguir de incursiones ¿Cómo la evolucionas a Trevenant? Pues existe la forma Noob, la Pro y la Hacker La forma Noobster es conseguir 200 caramelos y Evolución La forma Pro es realizar un intercambio con algún compañero que te dé un Phantom Y el Phantom ya evolucionaría sin necesidad de emplear los caramelos Porque se va a cero Y la forma Hacker es que te lo pase un Ángel Que te lo pase un compañerito que ya lo tenga Y por poco lo olvido Mejores IVs Para la Liga Super y recomendado por Pipipoc Tenemos estos IVs Y para la Liga Ultra El Trevenant XL se recomienda que tenga los siguientes IVs Para la Liga Master sea nivel 40 o 50 15, 15, 15 Trevenant lleva de ataques rápidos Garrumbría y golpe bajo Pero de ataques cargados Lleva bomba germen Bola sombra Y juego sucio Y el ataque rápido recomendado Es Garrumbría de tipo fantasma Porque hace bastante daño Y encima carga muy pero muy rápido Realmente muy neutral a todo el meta de la Liga Super Así que muy atento crack Porque este ataque podría darte bastante Porque literalmente le pega todo men Y bueno de repente igual no le pego otras cosas Pero ya llegamos a ese punto De ataques cargados Muy recomendable llevar bomba germen y bola sombra Bomba germen para el baiteo Y también por la cobertura Pokémon de tipo agua Como la Sumerril Que le paras Y la bola sombra que literalmente Se la metes a todo lo que se mueva Se la metes al Struffy Se la metes al Binazor Y hasta se la puedes meter al Mandibus Lo que nos lleva a los counters del Trevenant Trevenant es un Pokémon que realmente tiene mucho que aportar Ha llegado al meta para convertirse en el número 2 En el ranking de Peavey Poke de Pokémon GO Y lo más importante es que se come al Sableye Que desde ya es considerado el mejor cambio seguro en este juego Y si quieres saber más de cambios seguros Checa este video donde te enseño Los mejores cambios seguros de la Liga Super Entonces ¿Cómo le ganas a un crack que está en el top 2 de la Liga Super? Pues súper simple Como es un Pokémon de tipo fantasma y de tipo planta Comparte ambas debilidades Entre ellas la más peligrosa de la Liga Super Los ataques de tipo siniestro Realmente este crack no te aguanta ni una Pero no dejemos de lado también las debilidades de tipo planta Que te meten un puño hielo y Te meten un puño fuego y Te meten un básico de volador y tienes que salir corriendo Porque si no te tira todo el Pokémon en una Claro que con tantas debilidades vienen las resistencias Así que estate atento con estos ataques de acá Que realmente valen la pena Debido a que la mayoría nuevamente son meta en el juego Y este Trevenant los logra aguantar bastante bastante bien Así que ahora que ya estás listo y conoces el poder de Trevenant No dudes en sacarlo Ver este video de acá donde diseño como jugar PvP Dejar tu like Suscribirte Y sobre todo Guardar esos caramelos XL Porque Trevenant pinta como un excelente Pokémon Para la Liga Ultra ¡BRA!